¿Qué es la inclusión social? Han pasado ya 10 años desde que comenzamos a poner en valor con estos premios a aquellas personas, entidades, empresas que nos acompañan en nuestra misión, que no es otra que favorecer que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias tengan proyectos de vida dignos, que su inclusión social sea cada día mayor y que cuenten con las mismas oportunidades que el resto de todos nosotros. Un año más contamos con unos premiados de alto nivel que demuestran con su confianza en Plena Inclusión Madrid que creen en este proyecto de trabajar cada día por una sociedad más inclusiva y justa. Quiero felicitar a Plena Inclusión por celebrar estos premios y por dedicarse a hacer de Madrid un lugar tan alegre y con más oportunidades para todos. Gracias por hacerle la vida un poco más fácil a todas las personas que luchan para llegar donde los demás lo hacen sin tantos impedimentos para que puedan seguir estudiando, compitiendo, jugando y viviendo en plenitud como uno más. Creo que pocas tareas merecen tanto la pena. Enhorabuena a todos. Gracias. 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 Gracias.